Hey, Ocho Ocho, Young Big, V8 Music Stars, Little Uzi Beats, Little Uzi Beats, Big Tunder Hace tiempo te busco, solo en sueños te encuentro Y mis noches son frías, el tiempo pasa muy lento Recordándote por noches completas Y sé que a pesar de todo, todavía me recuerdas Y sé que piensas que me olvidé de ti Aún no me olvido, la espinita sigue aquí Te estoy buscando en una nube, desde que te perdí Y sé que piensas que me olvidé de ti Aún no me olvido, la espinita sigue aquí Te estoy buscando en una nube, desde que te perdí Y con otra beba fumo, tomo y me arrebato Todo pasó desde que rompiste tu contrato Pero no te olvido, porque tú eres Una espinita que duele Ella es chiquita, y cuando se encaja encima No la quito fácil, tiene algo que me domina Aunque me duele Hace que te recuerde Tengo buscándote Varios años solo en sueños encontrándote Y sé que pasa el tiempo y que no me olvidas Estás extrañándome Como cuando te fuiste conmigo En vez de irte a la escuela Adolescentes que con fuego juegan Te fugaste conmigo sin temor a que te vieran Y ahora no te veo ni en la acera Y sé que piensas que me olvidé de ti Yo no me olvido, la espinita sigue aquí Te estoy buscando en una nube Desde que te perdí Y sé que piensas que me olvidé de ti Yo no me olvido, la espinita sigue aquí Te estoy buscando en una nube Desde que te perdí Y beba dime Si tienes esa espinita Que también pasan los años y no se quita Que si me acuerdo de ti No olvido tu rosa encima de mí Y yo seduciéndote Besando tu cuello y tú arrebatándote Sé que estás mintiéndote Él no te mete como estaba metiéndote Dime bebé y te busco otra vez Dime bebé y te quito el estrés Y en un par de horas te pongo a llover Fumando y follando tiene que ser Porque no más hay una vida Mucha hierba, droga y bebida Solo me olvido del problema No me olvido de cómo brincabas aquí encima Y sé que piensas que me olvidé de ti Yo no me olvido, la espinita sigue aquí Te estoy buscando en una nube Fumando como Bob Marley Y sé que piensas que me olvidé de ti Yo no me olvido, la espinita sigue aquí Te estoy buscando en una nube Fumando como Bob Marley Y hace tiempo te busco Solo en sueños te encuentro Y mis noches son frías El tiempo pasa muy lento Recordándote Te recuerdo Por noches completas Y sé que a pesar de todo Todavía me recuerdas